Y ahora amigos, les quiero presentar este himno que la gran orquesta estable del Teatro Nacional de Catamarca ha compuesto para todos ustedes. De pie, que vamos a cantar el himno acá. Por favor, se los pido. Gracias, muchas gracias amigos. Los luchos argentinos, todos unidos cambiaremos y en el listo tenemos. Por un futuro mejor, ya fue Perón, ya fue Perón. Eres un gran argentino que nos supo conquistar, llevándonos al primer mundo, conviviendo con el capital. Carlos, Carlos, dejamos hoy, reelección otra vez. Carlos, Carlos, la pensador, el país cambió gracias a vos. Amigas y amigos, se inicia una nueva etapa en esta patria suprema que va a ir a volar las banderas de todos los países del mundo. Porque en el concierto de las naciones, en los países lejanos, allí donde las lenguas ni siquiera nos entienden. Una idea, una luz, la luz Carla, la luz de la conversión enemista, llega y arrasa con todo partido político. Porque a partir de hoy, hay un solo pensamiento. A partir de hoy, con un solo acero en el futuro, a partir de hoy, Carlos es el supremo. Por eso, conviértete, conviértete conmigo, conviértete al enemigo. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! La paleta oficializa. ¿El chabón, piro? ¿El chabón, piro? Si era vos mismo. Uy, este tipo con la doble personalidad me tiene podrido ya. Cuando la radio pierde el rumbo, solo un animal es capaz de rastrearlo y encontrarlo. El perro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! Yo campó, yo me vi el rock, y yo grabo casi todo. ¡Even!